En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Micuy, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Y como es habitual, con esta cortina musical comienza un nuevo capítulo, el Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y con Miski Micuy, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la Comuna de la Reina. ¿Dónde no se escucha la gente? Luis Fraile en Copiapó 101.3, en la Serénico Quimbo 100.3, Valparaíso 92.5. Aquí en la capital de la República, en Santiago de Chile, Comuna de Providencia, aquí donde están los estudios de Radio Agricultura. La Comuna de Providencia, en Providencia 12.08, piso 6. Donde la alcaldesa ya dijo que si aparece en la encuesta, bueno, ella va. Imagínense, Marco Antonio Enrico Minami votando por Matei, entre Matei y Cast. Lo vamos a dejar así. Vamos a dejar una situación en particular. Bienvenido. Mi venganza, Marco Antonio, la venganza. Vamos a ver, mi hermano. Bienvenido entonces a esta tribuna popular conocida como Chile Público. La vengativa Luz Poblete, también en su... Nadie sabe para quién trabaja. Claro, pero cuando trabaja está en la Universidad de San Sebastián porque es la secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno. Bienvenida aquí a Chile Público. Feliz como siempre cada martes aquí en el programa. Y aquí, luciendo... No, no es el look habitual. No es ni el azul, ni el blanco y el negro, pero está. Que ya no es poco de cosa. Ni el azul petróleo de la polera de su hija. El azul petróleo de la polera de la hija. El señor Marco Antonio Enrique Suaminami, bienvenido también a Chile Público. Hola, jóvenes. Bienvenido a Chile. Bienvenido a Chile. El público. Por la diferencia de usted, no voté por Cast. Listo, va a empezar. Ya, ¿viste? Va a empezar el programa. Pero así en serio, ante esa dicotomía, ante ese nivel de dicotomía, ¿tú te abrirías a votar por...? Son tan encantadores que voy a jugar en el juego, que es un juego espantoso. Yo estoy de acuerdo con la broma que hicieron en la introducción. La política no es sobre lo que uno quiere, sino sobre lo que uno puede. Y uno elige sobre lo que existe, no sobre lo que no existe, que es parte del error, a mi juicio, de mucho diálogo que uno tiene durante el día. Gente dice, me gustaría. No. Los que resisten y llegan a la candidatura presidencial no son los que a uno le gustan. Son, en general, los que más aguantan y hay que elegir en una paleta de colores que no siempre es la que uno le apetece. Yo espero y haré todo para que no lleguemos a ese dilema. Puestas en esa disyuntiva son como un poco lo mismo ambos, porque cuesta distinguirlo. Era mejor el chiste, más cruel, pero ya me salvé, lo había decidido para protegerme. Hubiese sido Felipe Kast y José Antonio Kast, que no son lo mismo. Me cargan los dos, pero no son lo mismo. Sería injusto no reconocer que uno y otro tienen matices. Uno es más culposo que el otro, uno es menos desencajado, desnudo que el otro. Me refiero a que Felipe en eso es menos cruel que el otro. Tengo diferencias. No, creo que Matei Kast es un mal ejemplo, porque se parecen mucho. Pero puede darse ese escenario. No, en Chile, en la presidencial, no. ¿En la segunda vuelta? Jamás. Te voy a dar un pronóstico. A ver. ¿Y qué he grabado? Atención. Cuatro meses más, cinco meses más. Ustedes dos que eran optimistas respecto a este proceso, supongo, está de estar como San Río de mí, que yo cada día tenía que entregar, como eran tu chiste, que yo entregaba Jumbo, que me enseñaste. Ah, los Jumbitos del gobierno. Desde que entramos a este programa yo tenía un millón de Jumbitos para el gobierno, que he ido perdiendo, ¿no? He ido regalando. Es verdad. Bueno, usted, en términos de Jumbo, que no sé lo que es, lo repito, lo más fonéticamente lo identifiqué, usted le entrega también un millón de Jumbo al proceso constituyente y diría, debe venir un poco más cabizbajo. Entonces, yo sostengo que hay que ser de corto plazo en este programa radio, que cualquiera que se proponga superar el 17 de diciembre se vaya a equivocar en el análisis, porque vamos a conocer dos países en luz, completamente antagónicos. La crisis o el caos. Si gana, a mi juicio, el apruebo, el a favor se llama ahora, yo creo que va a entrar en un periodo de mucho, de gran desorden, de gran caos, porque eso hay que reformarlo igual, ese texto. Es evidente que estás en un punto en que no vas a resolver nada con el segundo proceso. El segundo proceso va a exigir reforma a la constitución y, por tanto, vas a tener un pendiente. Si pierde, gana, él en contra, vas a tener una crisis y es que te vas a quedar con la constitución del 80, que a mi juicio es mucho más amable para efectos de los que queremos reformar. Cuatro séptimos mejor que cinco séptimos. Dicho esto. La constitución de Pinochet es mejor que la constitución de José Antonio Carlos. Es una constitución producto de una senadora democracia cristiana que se agribó en el debate del 2022, logró lo que en 30 años nunca se había logrado, que era bajar lo que se determine como los porums que modifican una constitución. Una de las tantas críticas al modelo político que tiene con qué lucirse en lo económico en los 90 y tiene poco con qué lucirse en los últimos 10 años, que es la constitución del 80, que es la que uno podría discutir largamente, la que permitió a Chile saltar por sobre el vecindario, que dejó de ser útil a mi juicio en el proceso de los últimos 10 años. O sea, uno podría reconocer que la constitución del 80, con todos sus defectos, acompañó un crecimiento a 7 puntos en los 90, pero no te dio la herramienta para la paz, social, la prosperidad en la década que terminó, para ponerlo en simple. Si lo que yo digo es verdad, la constitución del 80, uno de los grandes argumentos que era de piedra, se decía que era Petri, que era una piedra, una constitución inmodificable. La única ganancia para toda la tragedia de mucha gente, carabineros y gatica, y no hay que empatar, pero todo lo que significó el estrés social, más la tragedia, para mucha gente que significó una revuelta social, que significó también esperanza, es que se modificó el quórum. Pasó un poco piola, desapercibido, pero es trascendental. Y eso lo hizo, fue un consenso de todas las fuerzas, si no me equivoco. Creo que todo el mundo se ha comprobado eso. Pero fue el día que asumía, además, como presidenta, que se aprobó ese... El 4 séptimo. Va a explicar en simple, no es el gran argumento, pero es un argumento. Y me parece a mí que hay que elegir entre caos y crisis. Yo me quedo con la crisis que con el caos. Y defiendo, me faltan elementos todavía para pronunciarme, pero creo que estoy... Lo he dado a entender desde el día uno, de que nunca he estado a favor de este proceso. El segundo. Siempre, nunca estuve por bloquear, pero siempre he estado más cerca de una en contra que una a favor. Sin todavía decidirme. Sí, ese es el punto, que hay elementos fundamentales que faltan, porque para no cometer el mismo error de ignorar, si te lo dice que alguien que votó apruebo en el plebiscito de entrada y que no se decidió a votar rechazo institucionalmente, además, como Evópolis, hasta que no vimos el texto o no analizamos el proceso. Y si tú escuchas hoy día a los consejeros, claro, probablemente uno escucha a algunos de republicanos. Yo escucho mucho a Gloria, que es nuestra presidenta, la presidenta de Evópolis, y además está sentada a la mesa de lo más importante, el sistema político, y otros temas en ese sentido, y que está bastante esperanzada, yo veo, y eso nos contagia a nosotros, porque fuimos de los que apostamos por un nuevo proceso, porque creemos que el texto presentado por los expertos es bastante razonable, porque la discusión adentro, el ambiente, si bien ha sido sobrio... El Te Quiero Chile, entonces, tampoco le hizo usted mucho sentido. El Te Quiero Chile de los republicanos y la campaña... No, 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 pero, oiga... A propósito de esas enmiendas. Sí, pero es que son enmiendas que ahora tienen que entrar a discusión. Probablemente se puede poner muy álgida la discusión y no llegar a ningún acuerdo, y efectivamente se cometa el mismo error del año pasado... De hecho, voy a confesarte a la corona de marco. De que cada uno lleve agua... Porque el Te Quiero Chile me sonaba mucho como el una con amor. Sí, me ha reído usted, hasta el cansancio. Una con amor. Bueno, parece que hay harto amor adentro, que no se nota nunca frente a los medios, pero lo cierto es que todavía no hay texto, todavía no comienza la discusión de las enmiendas. Uno pone toda la carne a la parrilla para ir... Quienes sabemos de técnicas de negociación, Marco, tú sabes, uno pone toda la carne a la parrilla. Así es tus pruebas mediáticas, así como, a ver, subamos el volumen a ver qué pasa con la ciudadanía. Ahora que nos gustan tanto movernos y tomar decisiones por las encuestas o por un termómetro, más que por convicciones, creo yo. Entonces poder sentarse a la mesa y llegar a los acuerdos importantes para que cuando tomemos una decisión, sea una decisión informada. Yo no simplemente por haber generado, haber ayudado a generar y empujar a un nuevo proceso constituyente, significa que sí o sí, ya ojos cerrados votaré a favor. Yo espero que sí, porque a diferencia tuya creo que no, no, si se vota a favor es porque el texto es razonable y que esa implementación no va a significar ese caos que tú predices. Creo yo que va a ser para mejor, entendiendo que debiese quedar un... Y ahí está el rol de Boric, que lo hemos conversado aquí largamente. ¿Cuál va a ser el rol de Boric? Que no digo con eso que haga campaña como se hizo para la prueba, sino que a lo mejor el rol va a ser quedarse callado porque está tan mal el gobierno, que si tú, que tú también lo hemos analizado acá, que si tú vas a ir a votar por este texto, por de nuevo estar en contra de un gobierno que lo ha hecho pésimo, bueno, estamos un poco jodidos porque de verdad que lo sigue haciendo mal. Entonces si él lo... Hay que ver estratégicamente qué es lo que conviene una vez que veamos el texto, que espero que sí sea razonable podamos hacer todo campaña porque se vote a favor. Yo quiero conectarme con la pregunta. La interpelación ni sea como media broma, pero según usted es verosímil. Yo creo que es inversímil, pero nada es imposible. Que ustedes dicen que este país se encamina entre dos derechas. Y yo sostengo que eso se va a decidir el 17 de diciembre. Si gana la prueba, José Antonio Caste es presidente. Por un tubo. Es el primer líder político que le ofrece a Chile un proceso constitucional. Y por tanto eso es imparable. Imparable. Inclusive si la segunda vuelta fuera con alguien de Chile, vamos, no sé. Es imparable porque él tiene dos tercios. Yo creo igual que tú que él ha mostrado su incapacidad de liderar al tener, a soltar. Voy a ser un poco violento, pero tómenlo por favor con... Hay como decirlo sin mal educación. Él no controla sus huestes, para ponerlo elegantemente. Para no decir que son todos los perros sería un exceso y digamos que los perros son fascinantes. Pero no controla sus huestes. Parte de las enmiendas que han presentado son totalmente afiebradas. Tan afiebradas como los constituyentes del 2022 que proponían que nadie tuviera dos vehículos. Ha sido afiebrado cuando tú pones en duda los tratados internacionales. Es un delirio. Caste lo ha escrito, lo ha dicho, lo ha defendido. De que la constitución de Chile debe estar por encima de los tratados internacionales. Eso es una locura. Es un disparate, pero ya sin nombre. Más aún para un país abierto como el nuestro en materia económica. Es un delirio total. Por eso hablo de caos. Si eso, si ganan eso, que también yo igual que tú no soy mala fe porque podría perderse. Y probablemente pertenezca a una estrategia de tiro mi identidad sobre la mesa. Lo que hace es un daño enorme al proceso presentando eso. Como lo hicieron los del 2022 frente a un silencio de la, llámalo a la izquierda responsable. Que yo creo más bien en ese mundo y que no reaccionamos como debimos haber dicho. Oye, mira, la propuesta de que nadie tenga dos vehículos, un delirio. Y fueron pasando las propuestas. Un poco está pasando lo mismo ahora. Porque la derecha, llámala responsable o la que ha tenido responsabilidades, está dejando pasar enmiendas delirantes. Debe ser causal de expulsión de un movimiento, de una coalición. Alguien que proponga que la constitución de Chile esté por sobre los tratados internacionales. Eso es atentar. Punto que el republicano no es parte de la coalición. Por lo tanto, uno puede estar en contra, que lo hemos dicho, de muchas de las enmiendas. Pero lo que, porque estamos esperando a que estemos sobre la mesa y eso se discute y se vote. Votar por él, votar por él, votar por él, votar por él. ¡Votar por él! ¡Qué pesado! No, me merezco una ironía de usted, un castigo. Me tienen muchos, así que tienen con qué darme, como se dice. No, pero yo lo que sigo el razonamiento sobre el tema de Matei y Cast. Yo sostengo que estamos en un país de corto plazo. Y que va a depender, entre... Lo que aparece hoy día, corríjanme, es una gran desidia, ¿no? Un desinterés. Pongámonos de acuerdo en algo. Y desinterés en el proceso. Absoluto. Ya. Estamos todos de acuerdo. Yo por lo menos leí el texto del 2022. Te confieso que tengo cero ganas de leerme el segundo. Me da lata una segunda vez leerme un texto. Si eso me pasa a mí, que soy un animal político, el que usted... Y que me leo los diarios todos los días, ¿no? Sospecho que el 90% de mis compatriotas no van a leer el segundo texto. Entonces, es evidente que nadie va a votar por el texto. La gente va a votar por la idea del texto. Eso. Y la propuesta... Que es la que nosotros podamos poner sobre la mesa. Y la idea es que la gente se haga sobre el texto. Hoy día, las que están predominando no son las tuyas. Son disminuir el derecho a huelga, acotarlo, no reconocer los tratados internacionales, me corriges, prohibición, poner por delante el derecho a la vida, en clara contraposición al aborto con tres causales. Eso es lo que está apareciendo hoy, en el debate. Claro. No aparece en la propuesta de tu presidenta, de tu partido, no aparece en la propuesta de él. No digo que no las tenga. Digo que en la regla comunicacional de hoy, en que nada es audible, el que diga una locura tiene más éxito que el que diga, voy a aumentar el sueldo mínimo de acuerdo y PC más tres, vale, es cero. El que diga que era un sueldo mínimo igual a dos millones de pesos, se escucha. Entonces, mi pronóstico es que hay poco interés y que si el 17 de diciembre hay dos países en juego, dos chiles. El del caos es el de la crisis, cada uno verá cómo asocia el que quiere, pero yo digo, si gana un texto, si gana el texto, Caste es presidente y con mayoría legislativa, como nadie tuvo, como Piñera no tuvo, etcétera, etcétera. La tiene hoy la mayoría por lo demás. En cambio, si ganar en contra, nos vamos a ver en una situación mucho más sensata a mi juicio, que es, por la vía de los hechos, asumir que este proceso no le importa a nadie. Y que no tiene sentido yo mismo, que soy de gran defensa, fui de gran defensa del proceso constituyente, y ya no lo defiendo. Yo encuentro que ya a esta altura lo que hay que decir, lo que hay que defender y lo que hay que proponer como solución es seguridad, los temas que están en la encuesta, en la economía original, salud, educación, economía, empleo. Yo siento que la centroizquierda ya está más o menos convencida de que la mejor chance que tienen es reformar esta constitución. La del 2000... La del... Sí, la... La del 80, disculpe. La del 80, 2005. Yo también creo, exactamente. La vigente. Dejémosla ahí porque ha tenido mucha... La pregunta a mí es lo sensable. Yo creo que esa idea ya se instaló un poco en la socialdemocracia. Y que finalmente, no sé si será al final lo mejor o lo peor, y no lo sé, o yo también creo que es necesario esperar el resultado final del texto. Lo que hasta ahora hemos visto... Obviamente la campaña que ponga sobre la mesa es un mensaje principal. La campaña va a ser importante. Hay algunos temas que a la gente le hace mucho sentido, por ahí son medio impracticales, y creo que tienen dosis de populismo esta cuestión de que la primera casa no pague contribuciones. A todos nos gustaría no pagar contribuciones. Yo me anoto. Yo tampoco me gustaría pagar constituciones. No sé si es posible. No sé si a lo mejor se puede regular de que, bueno, pajemos los que paguen mal. Siempre se habla también de la tasa de tributación, que en Chile el problema no es la cantidad de impuestos, sino que la base tributaria que la gente paga es muy pequeña. Es muy pequeña. Entonces, yo creo que todavía está muy revuelto, que no es del todo similar, a diferencia de lo que cree Marcos no es del todo similar, pero al revés de lo que ocurría con el otro texto. Pero falta mucha agua que cruce bajo el regla. Pero a propósito de lo que tú dices, que el socialdemócrata, digamos, está igual de desencantado, quizás, del proceso, porque no tiene representación, tampoco, convengamos que no sacaron ni un consejero, esto es re fácil. Si en realidad no saben lo que está pasando adentro, te vas a quedar con lo que tú vas a leer. Y tratar de cambiar de estrategia para también aparecer en algo y no morir en el intento, digamos, de no diluirte en la discusión, en el debate público que hoy día sabemos está polarizado entre un frente amplio que gobierna y tratando de salvar el socialismo, ni siquiera todo el... El Partido Socialista tratando de salvar y también, ojo, diferenciarse, porque eso también va a ser una conversa que podríamos tener interesante de qué es lo que está pasando con no solamente Fidel Espinosa, sino que el senador Castro, con el que sé que es muy cercano al socialismo, el ministro de Justicia, ¿verdad? ¿Ah, sí es cercano? No lo sabía yo. Sí, sí es cercano, no es militante ni nada, pero en un momento, en sus épocas, fue bastante cercano al Partido Socialista, eso conversábamos ahí con quienes conocen el caso. Entonces, el mismo ministro Montes, que también salió a decir este fin de semana que al final lo que había pasado con el cambio de criterio en las Express para el fondo flexibilizaba y el fondo, putz, entonces, era terreno fértil para incendiar la bradera. Entonces, ojo ahí con el socialismo, uno por un lado, el socialdemócrata que no participa del proceso constituyente directamente y no es protagonista, y ojo con lo que está pasando con el Partido Socialista, que ya se quiere diferenciar, estando adentro del gobierno, del Frente Amplio. Yo creo que tienes razón lo que tú dices. Ahora, yo creo que eso interpreta a la gran mayoría de los chilenos, que no se están sintiendo parte de este debate. De hecho, la encuesta, pero es cosa de ver el debate, el debate público es de bajísima intensidad. Yo creo que se produjo una fatiga total, y creo que lo que decía Jorge, se instala un sentido común de que las prioridades son otras. O sea, ya lo eran antes. Bueno, el talento nuestro fue tratar de explicar que la crisis económica tenía que ver con el texto constitucional. Como el intento con dos tercios fue un desastre, el anterior. Hablo del mundo nuestro, el mundo humanista, como quieras adjetivarlo. Nuestro mundo, o por lo menos los que le hemos dedicado tiempo a esto, y somos medios especialistas en esto, que es el debate público, el rol de la constitución, yo creo que hoy día no tiene sentido. Yo mismo creo que hoy día no tiene sentido. Que lo que corresponde es abordar las cinco grandes prioridades de la sociedad, y si es que requieren reforma constitucional, hacer una reforma constitucional. Si no la requieren, no se requiere reforma constitucional. Me explico. El motor de la economía es el empleo. Crear empleo no requiere reforma constitucional. Va a ser claro. Hoy día el empleo de corto plazo es un gobierno talentoso que no tenemos, que crea empleo en una alianza público-privada. En materia educacional yo sí creo que se requiere una reforma constitucional. En materia de salud yo sí creo que ayudaría una reforma constitucional. Muchas cosas se pueden hacer sin eso. Hay un tema de presupuesto también y de eficiencia. Cuarto, en materia de aguas y en materia de pensiones sí requiere reforma constitucional. Pero como ves, y en materia de seguridad no requiere reforma constitucional. Entonces, yo creo que ya, yo por lo menos estoy en la tercera vía. Yo no creo que el texto del 2023 sea útil, tal como está planteado. Además, los cuatro elitistas no participativos no consultaron a los chilenos. Y creo que el proceso y la constitución del 80, que no me gusta, me parece hoy día mucho más fácil de reformar y de proponerle un camino al país, un camino de crisis y no de caos. Me parece mucho más certero un camino, que además nos aleje lo más posible de Kast. Y lo digo súper responsablemente. Yo creo que Kast es caos, no tengo ninguna duda. Es cosa de ver sus ideas y cosa de ver la actitud que él tiene respecto de su partido político. Y voy a hablar por mí, pero por un taxista, que lo tomé aquí, en la esquina, hace un mes. Vale la pena, porque esto me parece que es la mitad del problema que tiene Kast en la vida. Me dice, yo voté rechazo, Marco, el septiembre del 22, por las mismas razones que probablemente usted tenía. Vergüenza ajena, izquierda desastrosa. Y voté por Kast, me dice ahora, por los republicanos. Y le digo, entonces vas a votar a prueba. No, me dice, voy a votar en contra. Quiero decir que la enorme mayoría que obtuvo la centro-derecha, más Kast, hay una parte de esa votación que también es impugnatoria, que es consistente con lo que ustedes dijeron durante años. No tú, Luz, menos sí tu sector. Quiere que el debate constitucional no era el tema. Voy a hablar de líderes presidenciales. Piñera, que hizo sus dos campañas diciendo que la constitución, yo fui testigo, no era prioridad para Chile. Joaquín Lavín, que supuso siempre al debate constitucional y habló de los problemas de la gente. Kast, estoy hablando de los liderazgos presidenciales serios. Vigil, Alessandri. Entonces es coherente que todo el que haya votado por la derecha, no haya tenido en su cabeza de prioridad cambiar la constitución, puesto que nunca ha estado en el discurso en treinta y tantos años. Entonces lo que digo, este enorme triunfo que ustedes obtuvieron, y creo que el problema que ustedes tienen, es que una parte de la votación de ustedes es impugnatoria de la constitución. No quiere hablar de eso, no le interesa. Es que finalmente, y todos los personajes que tú nombraste, que me parecen en un momento del país distinto, yo creo que además llegamos a esto exclusivamente por el 18 de octubre. Si no, no estaríamos hablando de temas constitucionales. Y porque fue la única manera de que este país no terminara incendiado. Y no resultó, como te demostré con los hechos, no funcionó. O sea, no funcionó. O sea, lo que no, no lo sé, no lo sé. La tiga fue después del acuerdo de paz. Si tú ves los niveles de violencia, si tú ves los niveles de violencia, si no, si, la gente igual seguía los loquitos en Plaza Italia, pero si tú ves los niveles de violencia, caen estrepitosamente desde el acuerdo de noviembre. ¿Sí? ¿No es verdad? Sí, sí caen estrepitosamente. Los hechos de mayor violencia ocurrieron después del 15 de noviembre. Lo que te enfría todo es el virus. Lo que mata la violencia fue la pandemia. Eso es verdad. Lo que mata la violencia, pero los niveles de violencia se vienen abajo desde noviembre y lo que mata finalmente la violencia es el virus. El acuerdo de paz no produjo la paz. Ese es mi diferencia contigo. No logró su objetivo. No, no logró ninguno de los dos. Necesitó la pandemia. Ni paz, ni nueva constitución. Pero con la pandemia sola, creo que son los dos que son complementarios. Puede ser. Yo te reconozco otra cosa. ¿Quién causaron? Yo creo que lo hicieron mal, porque creo que el tiempo me ha dado la razón. No resolvió el problema. Lo hicieron mal porque tuvieron unos convencionales que estaban zafados. Estaba mal hecho el acuerdo también. Me acuerdo que el acuerdo empezaba con una negación total del mundo independiente y el mundo indígena y terminaste en el otro opuesto. El acuerdo de paz omite toda la reflexión sobre la representación femenina, indígena e independiente. Cero oponía. Y cuando quieren corregir, aquí ya no estuve en los detalles, se pasan, como se dice en la calle, tres pueblos. Se pasan unos cuantos pueblos, porque ya no era solamente, era un error del acuerdo que yo, es fácil disparar, pero la verdad que a las tres de la mañana se les pasó, uno podría decir inaceptable, bueno, concedamos que no era fácil resolverlo todo, pero se le quedan fuera tres mundos. Y yo participé en esa presión que le hicimos y diciendo, se le olvidó y corrigen y ya por cobardía, por ineptitud, porque la minoría, el hecho es que se pasan tres pueblos. Y terminamos con un proceso que en su origen está mal pensado, con un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Los plebiscitos de salida no son necesarios, eso no es verdad. Tú te alcanzabas perfectamente con un plebiscito de entrada y con una elección además de los consejeros. Aquí te fuiste además de un plebiscito de salida, que te está dando el resultado que tiene fascinado al mundo y que transforma a Chile en un laboratorio una vez más. Es que este país vota dos tercios sí de entrada, elige dos tercios a la izquierda y ultraizquierda y dice que no, casi dos tercios, 62%. Y ahora no haces plebiscito, lo saltas el de entrada, vas a la elección, gana todo lo oponente histórico al proceso con dos tercios y no me atrevo a pronosticar, pero da la impresión que va a ganar el rechazo. El 18 de diciembre este va a ser un país del sinsentido, porque te vas a quedar, y yo lo que quiero es proponerle al país, un camino para el día después. Pero yo tengo un camino que creo que además de uno de ustedes se va a sentir más cómodo, que es su camino original de ustedes, de la centro-derecha. Es el camino original, donde yo creo que, al final, toda la clase política tiene que reconocerse a su mea culpa del puesto de las catedrales. Fuimos a él, leímos mal y gobernamos la mitad del país, la otra mitad no la supimos, para no ser tan duro, no la supieron, supimos, no supieron escucharla. Esa otra mitad, cada vez que la obligaste a votar, te está dando una sorpresa que nadie pronosticó, ni tú ni yo, ninguno de los tres. Pronosticar estas vueltas de, llamarlo de carnero, pero son delirantes. Entonces yo sostengo que hay que preparar la tarea de los líderes públicos, preparar el día después. El 18 de diciembre preparemos el ánimo para decir, mire, no hay caos, vamos a entrar en un proceso concreto, listo, se intentó el camino a la reforma constitucional y política, fracasó rotundamente, yo creo que ya fracasó el 4 de septiembre, que es un error de Boric ha insistido, y ustedes, lo digo públicamente, de buena fe tu luz y tu mundo concurrieron, el error lo comete el presidente. No debió de haber abierto un segundo proceso, lo dije aquí. No es verdad, no corresponde un segundo proceso, si la urna fue explícita. No tenés ningún argumento para ir a un segundo proceso, ¿saben cuál tenían? El que usó el presidente, que ya lo he demostrado, era falacioso, era la mitad de la respuesta, dice, me pidieron un proceso de octubre del 2020, pero también te dijeron que no lo querían con el Congreso. Escuchaste la mitad, y esto está viciado, por eso creo que va a ganar en contra. Y hay que hacerlo, si aquí termino, mi doctrina es a los problemas de la gente, aunque parezca increíble, a partir del 18 de diciembre. Y si requiere reforma constitucional, el siguiente congreso, que será mejor que este, yo espero, y con un gobierno mejor que este, esperamos, hará la reforma constitucional, como fue la LOSCE. La LOSCE tú la defiendes hoy. A mí no me gusta esto tampoco, pero finalmente es mejor que lo que había antes, me refiero a la Bachelet 2008, 2009, ¿no? Pingüinos, sí. Pingüinos, exacto, 6, 7 y 8. Ahí sacaste una cuerda en educación, que después Bachelet lo intentó mejorar, lo hizo mal, que fue el tema de la selección de alumnos, muy bien simple. Pero fíjate que pudiste reformar la constitución. Y hoy día el problema de los liceos, ya nadie dice que es constitucional. El problema de la educación ya a esta altura es, PSU, PTU, perdón, calidad de la educación, ya entramos a picar, como se dice, entramos a las cañerías de la educación, ya no es un tema macro. Nadie está dispuesto a decir que el problema es una LOSCE, o sea, la batalla la dimos recién. Si yo cierro, el 18 de diciembre prepararemos un día después. Yo creo que el otro caso, yo estoy cada día más cercano en contra, porque tengo argumentos de la propuesta de las huestes de Kast. No me gusta el país que diga quién sea Kast, conozco sus valores, me parecen hiperreaccionarios, y no me gusta el origen no participativo de este texto. Y creo que además ustedes tienen en su éxito su fracaso. Porque mucha gente votó por ustedes porque no quiere constitución. Están en un cuello, en un pasaje sin salida. Ustedes, como sector. Ya que estamos con vaticinios varios, yo siento que era imposible para el sector del rechazo, especialmente para Chile Vamos, no asistir al segundo proceso. La campaña se hizo diciendo que iba a haber segundo proceso. Entonces, era muy impresentable no hacer... A diferencia de los republicanos que dijo que no queríamos esta cuestión. Exacto. Yo respetando muchísimo las palabras que además gila perfectamente. Perdón, lo que no tengo claro es qué va a hacer el gobierno. Porque también tengo claro que a la centro izquierda se convenció de que aquí la manera de avanzar es a través de importante reforma a la constitución de 1980-2005. ¿Tú crees que hay consenso de eso? Sí. ¿Verdad? Absolutamente. Yo creo que no. Absolutamente. ¿En qué no ves? Yo me incluyo, pero ¿qué más ves? La centro izquierda no la veo detrás del texto de 2023. Por lo tanto, si se rechaza, o por lo menos en el silencio de la urna se rechaza, o por lo menos en el silencio de la campaña no hacen nada, se quedan mirando... ¿Tan buena opinión tienes de esa gente? Porque yo creo que no tiene ningún plan. Yo creo que sí hay un plan. Y el plan es reformar la constitución de 1980. Es que no queda otra. Yo creo que son más de corto plazo. Yo también creo. Se están desmarcando de gobierno. Que no tienen plan. Pero hoy día tampoco tiene costo desmarcarse el gobierno. O sea, a Fidel Espinoza le falta barrer el piso con el gobierno. Claro, pero ese es él. Pero yo creo que al socialismo... No solamente él. Juan Luis Castro también barra el piso todos los días con el gobierno. Osvaldo Andrade dice que un gobierno mierda. En un momento... Esto es similar a lo que le pasó a Viñera. Hubo momentos en que no valía la pena prestarle ropa a Viñera. Entonces todo el mundo se había desmarcado. Por supuesto, ven usted que ahí le tocaba aguantar la estantería. Pero al final era un 6%. Un 6%. Y habían encuestado a Cecilia Morel, a La Mane Piñera y a Luz Poblete. Margen de error 3. Era 6. O sea, podía ser 3. Pausa comercial. Pausa comercial. En Agricultura es... Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Con Jorge Andrés Pomar. Vagrow. Herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Es un software en la nube que permite crear, modificar y administrar la documentación laboral de sus trabajadores. Tales como contratos de trabajo, anexos, permisos laborales, comprobantes de vacaciones... Y todos los que sean necesarios pudiendo ser generados directamente desde las principales áreas de tu empresa. Nos enfocamos en los procesos que realmente consideras importante. Vagrow.com Miskimicui. Restaurant peruano de alta gastronomía y fusión en la Comuna La Reina. El encanto y sabor de la comida peruana están en Miskimicui. Preparaciones realizadas con chefs expertos. Con ingredientes de la mejor calidad. Monseor Edwards. 17.39 esquina Príncipe de Gales. En la Comuna La Reina te esperamos de lunes a sábado. De 3 a 16.30. 19.30 a 23 horas. Los domingos de 3 a 16 horas. Las reservas las puedes hacer en el más 569-3911-8457. Y también en MiskimicuiRest.com No te olvides y descarga la app de Radio Agricultura. Así puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Pay o Apple Store. Escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. El presidente Piñera, Luz Poblete, a propósito de que terminamos en el primer bloque hablando de él. Quiere armar una fiesta. Pero así, una fiesta, fiesta. Desde republicano hasta amarillo y demócrata. Los amigos de amarillo y demócrata se moraron 35 minutos ese día. Es decir, nosotros no estamos interesados. Ahí tiene esa fiesta. A lo menos entendí yo, mientras esté la gente de republicano. Igual que usted. Que me conté. Que me conté. Que sigo yo. El mal invitado. No, pero el dedo en la llaga. Eh... Bueno, nadie puede impedir. Estamos en una democracia. Somos un país libre. Y él puede hacer su análisis y no dudo de sus buenas intenciones en tratar de hacer una gran coalición en un momento de tanta ni siquiera polarización, sino que fragmentación de las fuerzas políticas y de lo que pueda pasar de aquí en adelante. Dicho eso, yo soy institucionalista, lo sigo siempre, así como el apoyo de él, porque era un partido de gobierno donde estaban ahí también los ministros que representaban a Evópolis. Eh... Y fui fiel hasta el final, incluso defendiendo lo indefendible muchas veces, como ocurre en todos los gobiernos. Bueno, también puedo decir que escuchando a la presidenta de Evópolis, Gloria Hood, y sabiendo también las consecuencias que tuvimos como partido a propósito de, por un lado, haber pactado electoralmente para los convencionales en primera vuelta, que no es lo mismo que un proyecto político, pero sí un pacto electoral que se realizó con republicanos, donde, efectivamente, en esa oportunidad, entendiendo que siempre cambió, fue cambiando, salimos tremendamente perjudicados. Y después de que no fuimos juntos a las elecciones, ni parlamentarias, nada de eso, sino que nosotros como coalición, yo le dijo un partido aparte, y frente a las disyuntivas tremendas que tuvimos en la segunda vuelta, de la cual Marco Antonio se encarga de recordarnos cada vez, sí sabemos que al menos desde Evópolis, y lo hemos dicho siempre, y de verdad en el respeto que siempre hay que tenerse entre las distintas fuerzas, porque uno puede tener diferencias diametrales. Incluso decirlas con pasión frente al otro, pero creo que hay un respeto de que eso es una fuerza política que existe, que no comparte para nada, al menos las bases democráticas de una democracia liberal, que al menos Evópolis sí, ha puesto y ha defendido, incluso muchas veces impopularmente, porque ese es el sacrificio que algún partido tiene que hacer, moverse por convicciones y no por popularidad. ¿Estuvo en el lanzamiento de Gonzalo Bluelo, no? ¿La vuelta larga, el presidente Piñera? Sí, estuvo, estuvo, por supuesto, estuvo él ahí, tenía que dar fe de que todo lo que estaba escrito, sobre todo las reuniones que tuvo con el presidente, desde su nombramiento, ¿verdad?, fueran ciertas, así que estuvo, hubo mucha, mucha, mucha gente, y de todos los sectores, muy transversal, es un buen libro para él, lo recomiendo, lo está empezando porque tiene una letra pequeña y son altas páginas. Oye, toda la gente se queja de la letra pequeña. Sí, que es muy chica, dice, parece que no había plata para una edición más, con más plata. Oye, lo voy a hacer de 600 páginas, me hubiese sido, que no me escucharon, la verdad, eso yo creo que, primero, no, y lo voy a hablar por mí. Pero lo que, lo que quiero decir que, al menos desde Evópolis, veo muy difícil, lo dijo la presidenta, por eso me atrevo a decirlo, además de por convicción, y como exdirigente y habiendo pagado todos los costos que significó apoyarlo, de lo cual no me arrepiento, porque creo que hay momentos en la vida que uno tiene que apestugar con las decisiones que toma. No veo posibilidad de nosotros pactar en un proyecto político, porque somos demasiado distintos. Lo saben ellos y lo sabemos nosotros, y en eso nos hemos respetado y hemos tenido que conversar muchas veces, y muchas veces nos hemos tenido que pegar mutuamente, de no comparto nada lo que dicen ellos, o ellos no comparten nada lo que dice Evópolis, y creo que eso hace muy difícil tener una colección en la cual, si además queremos movernos hacia el centro, sin perder la identidad de derecha, que esa también es una discusión interna, Jorge, que se sigue dando en Evópolis a propósito de todos estos golpes que muchas veces marea, desorientan, y nosotros tenemos que primero volver a nuestros propios principios, volver a reconocernos en una identidad liberal, antes de pensar en cualquier apertura hacia cualquier lado, digamos, pero especialmente en un extremo de derecha. Usted no le va a decir, pero igual votaste, votaste y todas esas cosas. Pero igual, pero igual, pero igual, yo me hago auto bullying, pero igual. Oye, y a propósito, a propósito del lanzamiento del libro, ¿hubo algún pasaje que se repasó del libro interesante, alguna revelación, cosas que sucedieron, que a lo mejor se les da un poco la opinión pública? Mira, estaba tan lleno, me tocó a mí. Esos días, mientras que el señor Contertulio Minami pedía la renuncia al presidente, por redes sociales y por canales de televisión. Bueno, muchas cosas que eran verdades conocidas, pero que ahí Gonzalo las contaba, hubo exposición del libro muy buena, de Otones, de la Lucía Santa Cruz y de Fermanduá, que hizo el prólogo además, muy bueno el de Otones, rescatando mucho el tono personal, como más novelesco de lo que pasó esos días y esas semanas. Igual Gonzalo recorre también su propia trayectoria política, con parte desde concejal de Futrono, hasta cómo llega a ser ministro del interior en el momento más álgido, quizás, de los últimos 30, 40 años. Y bueno, la anécdota principal es que literalmente él fue asignado, nombrado como ministro en los últimos 40 minutos, antes de 40 minutos, es que no fue menos. Y eso era bueno confirmarlo, porque quien estábamos ahí, sabíamos que iba a bajar, Felipe Guarda, en teoría, y baja después Gonzalo, eso no fue menor. O tratar de convencer tanto al presidente y al Consejo Nacional, al Cosena, digamos, que se reunió, recuerdan, para tomar la decisión de qué se iba a hacer, y él estar convencido, convencido, que la salida de los militares a la calle iba a abrir herías que iban a ser muy difíciles de cerrar, que prefería asumir el costo de una salida institucional, que incluso no sabemos si fue la mejor decisión, porque uno toma decisiones con las condiciones que tiene, con la información que tiene, y uno no siente que fracasa, porque después no resulta, sino que asume las consecuencias que pueda tener. Es un proceso que todavía está en vista, entonces él dice que este es el comienzo de un libro, porque la historia todavía no ha cerrado este ciclo. No era tanta la alternativa en ese momento, o salían los militares a la calle, o sucedía el acuerdo de noviembre, o renunciaba el presidente. Estaba esperando a eso, estaba esperando a la tercera. O dejaba y pasaba. Los verdaderos patriatos. Oye, ¿y es simpático Blumen? No conozco nada. Interesante, tipo. Muy, muy interesante. ¿Verdad? No, te lo digo de verdad. No tengo ni prejuicio, no le digo nada. No, 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 una persona muy humana, muy cercana, muy sensible. Yo espero no cometer infidencia, pero quienes conocemos a Gonzalo sabemos lo doloroso que fue para él el estar en este momento histórico, tratar de hacerlo lo mejor posible, entendiendo que había un dolor fuerte afuera y adentro también del gobierno, que iba a ser incomprendido y que iba a sufrir las consecuencias de lo que estaba pasando en la calle a propósito también de carabineros de Chile y efectivamente el abuso que hubo en la contención de algo que se escapaba de sus manos y el ser acusado de él de violador de derechos humanos, una persona que es tremendamente sensible, entregada absolutamente al servicio público toda su vida, muy bajo perfil. Ustedes ven, Gonzalo no es grandilocuente, todo lo contrario, cuando él sale, el gobierno cierra sus redes sociales, se va a escribir este libro, tiene un espacio grande, le ha costado mucho volver, si bien está ahí, tiene un programa, La Hora Liberal, Conta Ignacio. ¿Qué estudió? Él es ingeniero civil. Ah, mira. Él es ingeniero civil. ¿De la católica? De la católica, sí. ¿Qué? Mi primo también. Tengo un primo a mí en la ingeniería civil, el mejor alumno nuestro. Es de verdad, de verdad, una persona muy sensible, encantador, muy humano, muy cercano, con alguien que tú puedes conversar o que tenga mucha diferencia. La pregunta es de buena fe, ¿no? Sí, sí, de buena fe. Hoy día es, hoy día está en horizontal, que es el centro estudio liberal, ligado a Evópolis, donde Ignacio es el presidente, donde Hernán está en el área constitucional, y él está en formación de liderazgo, del cual, un programa del cual orgullosamente soy parte también, en desarrollo de líderes jóvenes para Chile. Mi abuelo era presidente del Partido Liberal, ¿por qué no me ponen a mí en el directorio? Bueno, pero si usted está dispuesto a cruzar el río en algún momento. Bueno, esa fundación es mía. Pero son tales míos. Mi abuelo inspiró a esa fundación. Todos son míos. Pásalo para acá. Pónganme, les mando qué tamaño la quieren. Carnet, blanco y negro. Así que ha sido bueno porque, Gonzalo, lo tenemos una patita de vuelta, y quiero que contar su experiencia y su reflexión respecto a lo que pasaron esos días. También va a ir marcando un poco la... ¿Cómo se llama el libro? ¿Vas a ser de propaganda? La vuelta larga. La vuelta larga. Porque en vez de... Lo que entiendo. Sí, la vuelta corta de esa cara menos militar en su momento. La esperación. Sabiendo que a nuestro sector no le iba a parecer la mejor salida, después lo que llevó a la negociación del 15 de noviembre, que bien o mal, insisto, fue la salida que en ese minuto se encontró. Después de la guerra son todos generales. Y lo mismo respecto de por qué Chile Vamos apoyó la continuidad, es porque todas las conversaciones... A él lo reemplazó Delgado. A él lo reemplazó Delgado. No, a él lo reemplazó... Ah, fue... Víctor Pérez. Fue terrible eso. Y terminó Delgado. Sí, sí, pasaron, pasaron mucho. Fue accidentado lo de Víctor Pérez. Sí, duró poquito Víctor Pérez. Claro, se fue... Se va a chavir. Chadwick, se va a chavir, acusado, acusado constitucionalmente. Así es. Hasta el día de hoy está pagando los cinco años sin ejercer cargo público. Entiendo que hasta el día de hoy no se habla de las familias Chadwick y lo insulsa, ¿no es cierto? Que hasta éramos bien amigos. Asume Víctor Pérez, se va Víctor Pérez. No recuerdo el hecho en sí que gatilla la salida de Víctor Pérez. A lo mejor el señor Enrico Binami estaba pidiendo la renuncia también. Puede ser. Bueno, yo soy muy a favor, yo siempre estaba a favor de las acusaciones constitucionales, tú sabes. Sí, sí, sí. Pero no recuerdo lo de Víctor Pérez. No me acuerdo. Pero él no se fue acusado constitucionalmente. No, porque el editor acusado, tenía una acusación y él le evita. El renunciante de que ahora se negociaba, se negociaba, se negociaba, se negociaba. Víctor Pérez y finalmente Rodrigo Delgado, que parece que ahí logra pasigual la salida. Eso es, eso es. Que fue el alcalde de Estación Central. Sí, exacto. Qué bien mozo, mía como tres metros. Estupendo. Tan estupendo como Gonzalo. Sí, quién es más buen mozo, Gonzalo Blumen. Gonzalo. Muy estupendo. Y Gonzalo, Marcos Antonio. Epa, el liberal de verdad. Le mando mi foto, con corbata para la Fundación Horizontal. Oye, contingencia del gobierno, estimados. Hay un tema que no cesa, que tiene que ver con el caso Compeño. Todos los días roban un computador en algún lado. Yo no sé si esto sucedía habitual. ¿Y nunca nos enteramos? Claro, que puede ser que echaban un servicio público y se llevaban un computador. No, yo creo que eso sí ocurría. Si podéis pasar y veis un computador, nos pasó a nosotros en el partido. ¿No le va a pasar a alguna...? ¿En el partido también robaban computadores? Sí, claro, estaban y se robaron. No, lo que no había pasado, yo quiero precisar un hecho. A ver. Habiendo una investigación penal, es súper sabido el truco de llevarse a los nombres de colegas de ustedes, de que justo le asalta la sede de parlamentar y se roban el computador. Justo le roban el teléfono, justo asaltan la casa. Eso es... Lo mismo decía Camila Vallejo. Por eso fue la sospecha a propósito de este caso. Voy a ver este hecho, y esto es lo grave. Pero son 23 computadores, ¿no? No, no solo eso. El celular, ahí leí que el celular del jefe de gabinete, del mismo, no recuerdo. Ayer, leanlo, es bien impactante. Justo ser. Ayer, el celular de un jefe jurídico apareció. Claro, la caja fuerte, no estarían los convenios. Oye, que apareció, apareció renca, apareció renca. Era como una búsqueda al tesoro. Claro, pero te quiero decir que lo que... Para favor tuyo, estoy diciendo, te interrumpí, pero simplemente para darte más elementos. De que da lo mismo que si ocurría mil veces antes. El tema es que en torno a una acusación penal, se están reportando asaltos a instrumentos que podrían ser interesantes para cualquier investigación penal de un hecho. Esto es lo inquietante de esta cantidad de noticias. No, claro, y las noticias que empiezan a salir, uno empieza a decir, es tan burdo, porque claro, cuando sí los asaltos justos son en los ministerios que se están investigando, y después aparece como burdo de que no, pero ya, pasan todos lados como que diluye. Decir, no, esto pasa en todos lados. No, pues hay una investigación penal. Claro. Te lo doy vuelta al argumento. Si hay una investigación penal, lo que más hay que preocuparse es que no se pierda la evidencia posible para demostrar la inocencia o la culpabilidad. Pero es insólito. Yo he tenido cuatro o cinco días leyendo noticias todos los días, delirante. No, pero... Pero también lo otro, perdón, ¿qué pasa también con la fiscalía? Que es algo también que se ha cuestionado. ¿Por qué no reaccionó y no sigue reaccionando rápido en ir e incautar los computadores? No, pero ayer, ya pasaron 52 días. 52 días de que plotó el caso convenio. Es que los jueces lo que protestan es que el nivel de los fiscales, no de todos, es muy mediocre. Lo que les pasa es cuando uno entra al debate... Pasa algo en el gobierno, ¿no? Ah, también, pero el fiscal es mediocre también. Ahí tú, aunque haya uno, ese pobre lo lleváis y lo paseáis para que demuestre que está preocupado del tema, que se ocupan del tema, que van a ir a incautar. Entonces, también la lentitud, a estas alturas, Marco, yo que peco de ingenua más que de otra cosa, por no decir otra cosa, a estas alturas ya uno empieza con los delirios de paranoia. Sí, de paranoia, decir esto, es como que preparar el terreno. Es como que a propósito de eso, encima aparece el cambio de criterio, fíjate, de la fiscalización o la flexibilización en la norma respecto de las transferencias. Lo que ocurre en ese consejo de auditoría. Que sea real o no, en el sentido de que tenga efectos o no, pero no, en realidad no dependía directo del ministro o solo de la subsecretaria. En realidad fue una decisión neolateral que no se imaginaron el impacto que iba a tener. Mira, incluso con la buena fe, entonces, a esta altura me está igleseando. O sea, de verdad parece que estuviera preparado para dejar las puertas abiertas para que robenme. Oye, si hay que quité la... Perdón, con esto termino. Como que la metáfora es, tengo mi casa, le puse alarma, mira, en realidad nunca me suena y estoy pagando todos los meses por la alarma. Le voy a sacar la alarma, le saco la alarma y entró todo a robar. Yo agregaría dos elementos buscando soluciones. Uno es que creo que lo hablábamos el martes pasado, que haya responsabilidad política. Porque a mí me sorprende mucho el monto involucrado, son miles de millones. Y por el bien del gobierno, creo que lo que estamos asistiendo, no sé, son tres serémidos, subsecretaria, no sé cuánto. En estos días varios jefes de gabinete. Creo que lo más práctico es asumir que hay una crisis y que un gobierno cuya confianza se basaba justamente en un atributo por sobre cualquier otro gobierno era la próvida. Y ya no. Y por tanto, una manera, no digo de revertir, pero al menos frenar y volver a la agenda, empleo, crecimiento, sería asumir la responsabilidad política. Y yo creo que algunos ministros... ¿Eso significa que el ministro ya no se tiene que ir? Evidente, pero sobre todo sobre la base que él debiera renunciar. Él debió ir a una cuña desafortunada, aunque yo atiendo que es de buena fe. Él dice, no, esto no es personal. Yo estoy aquí por un proyecto colectivo, dice. Y yo no sé si es culpable. A diferencia de lo que él hizo conmigo a propósito, yo lo presumo inocente. No tengo... ¿De lo que hizo contigo? Él me condenó diez veces, públicamente. Ahora soy declarado inocente, todavía no me escribe. A pedirme disculpas. ¿No tiene el WhatsApp ahí? Sí, claro. Me escribió cuando decidió ser candidato por omisión y logró que Bachelet lo protegiera. Porque estaba explorando el candidato conmigo. Y yo respeto su decisión, nunca estuve de acuerdo, se lo dije. Me parecía un mal camino no competir. No, yo competí para ser diputado, a él le faltó competir. Qué buena esa historia, pero ¿él lo pidió? Él pidió. ¿Él pidió ser candidato protegido? No, él pidió ser candidato. Está cerca de nosotros. Pues la misma elección que gana Felipe Kasten. Sí, la misma, porque yo fui a contar los votos, me recuerdo, no, le dije una cantidad de votos, decía Jackson. Pero yo no voy a polemizar con él, porque creo que él tomó una decisión que está pagando los costos. Entró mal a la política, porque entró en una condición única en la historia de la democracia. Era que compitió solo, no tenía ninguna chance de perder. Él no tuvo competencia. Él obtuvo una omisión que se le ofreció a Bachelet. En 2013 nosotros decidimos ir a primaria, Bachelet no quiso ir a primaria con nosotros y terminamos fuera una vez más de la primaria. Ella va con Orrego y con Velasco, recuerden ustedes. Nos dejan fuera de manera completamente incomprensible. No querían que yo estuviera en esa primaria. Vamos a fuera, entonces eso nos obliga. La gente no entiende eso, pero hay que explicarlo. ¿La presión del Partido Socialista? Michelle Bachelet. Y eso obliga, o el Partido Socialista no lo sé, pero el hecho es que no estuve en esa primaria, estaba todo el mundo, había en ocho. Gómez, Orrego, todos. Gatos, perros, monos, menos yo. Y eso me obliga a crear una estructura, una lista parlamentaria, que no es algo divertido, porque de la noche a la mañana te quedas fuera, te hay que inventar una lista. Entonces cuando tú creas una lista, las primarias son muy fáciles, son muy amables, porque si vas a una primaria eres parte de un conglomerado y te quita el peso de la prueba, porque vas en un portaaviones, cuando vas por fuera, lo que nadie sabe es que tienes que estructurar una lista en todo el territorio nacional, que no es una cosa que tú lo has vivido, es muy difícil, por amar el estándar moral, ético, se te hace muy difícil, porque el país es grande, no tienes forma de conocer a todo el mundo, si eres federalista crees en las regiones, por lo tanto también tienes que aceptar que las regiones se obsesionen con alguien que tú crees que no es un buen candidato, o tú crees que tiene un pasado gris y te dicen ello, todos los dirigentes de la región nos hemos puesto de acuerdo, es Juan. Entonces yo creo que Juan no. Eres centralista, asqueroso, cuando terminas aprobando a Juan, y termina, eso le pasó para ser justo a París, y le pasó a varios, y le ha pasado a ustedes, que te ves con los candidatos. El mismo republicano, lo que pasa en la coalición, pero el mismo republicano que al final conoce realmente a los 23 candidatos que ganaron por ser, por la marca republicana y no necesariamente por lo que ellos presentan. Es una ecuación sin solución cuando tienes crisis de crecimiento. Bueno, y Jackson explora ir con nosotros, y él, decentemente debo decir, me llama y me dice, he tomado la decisión, obtuve la omisión y obtuve ir solo, protegido por la concertación. A lo cual yo le digo, bueno, una lástima, porque yo estaba por desafiar a la concertación, y él estaba por acordar con la concertación. Y es lo que él hace. El 2014, acuérdate que son asesores de Ministerio de Educación, etc. Pero para no hablar mal, porque creo que dentro de todo es un dirigente político, que hoy día lo estamos linchando entre todos, porque hay seria sospecha de que esto era un mecanismo que él había autorizado, acompañado, observado, conocido, o al menos no... Es imposible de otra manera. Es imposible de otra manera. Y es un mecanismo que... Que me perdone el ministro Jackson, pero es que es verdad, es imposible que el nivel de liderazgo y ascendencia que él tenía, que estuviese tan desafectado de lo que estaba sucediendo. Entendiendo que a la gente que se dedica a la política necesita otros espacios cuando no se está en el gobierno, en muchos casos la derecha también lo hace, con fundaciones, con el mismo sector privado que los cobija, los protege, los municipios, por ahí a lo mejor la izquierda, claro, tiene menos espacios, menos redes, puede ser. Pero claro, eso no es justificación alguna para armar un verdadero mecanismo... Y por miles de millones. Yo quería agregar ese elemento. A mí me parece que lo lógico, y él siendo un tipo que ha tenido talento, que conquistó el gobierno, yo creo que lo lógico sería que él renunciara, para evitar esto, porque él lo está transformando en una agonía, porque ya se obsesionó la gente. Lo decíamos justamente, si él cree en este proyecto colectivo, si quiere proteger a su amigo, presidente de la república, que no lo está pasando bien, que no lo ha hecho bien. Creo que un acto de nobleza a estas alturas, Marco, es presentar la renuncia. Te agrego a favor más de esto, y es tan grave el monto que está involucrado, y es tan importante su salida para poder avanzar a otros temas, que incluso, suponiendo que él logra quedarse, no pueda tener la agenda. Yo entiendo, y aquí, esta información que me llegó por otro lado, que apenas puede salir a la calle. O sea, tiene problemas prácticos. No, me imagino. Han anulado inauguraciones con él, o sea, y yo vuelvo a lo mismo. Él me crucificó, yo no lo voy a hacer con él, y le deseo que pueda demostrar su inocencia en el plano, por ahora, público. Ojalá que no sea penal, como me pasó a mí, que termine en tribunales ganando, pero tuve que ir a tribunales. Ojalá se aburre eso. Pero creo que está en un problema sin salida, porque no tiene forma de comunicar como ministro. Está a cargo el ministro de la pobreza. Exacto. Entonces, su vocería está anulada. ¿Qué conferencia puede hacer? ¿Cuánto dura una conferencia de prensa? ¿Cuánto dura la conferencia de prensa cuando él intenta anunciar algo? Antes de que le pregunten. Nada, el tema va a estar centrado en eso. Va a preguntar 47 veces la misma pregunta. ¿Usted sabía? ¿Se comunicó por teléfono? ¿No le llama la atención que gente de todas de su partido estaba metido en un enredo gigantesco? La presidenta de su partido. Acá a reconocer a su exnovio, creo, Andrade, de que ella sabía. O sea, ella en la información de su partido, sabía del mecanismo. Y ella, como presidenta del partido, nunca le informó de que ella tenía un mecanismo. Era presidenta de RD, quiero recordar. Sí, sí, claro. O sea, no es. O, presidenta de RD y además puesta ahí por Yolio Jackson. Exactamente. Entonces, claro, usted habló con ella cuántas veces? Usted hablaba semanalmente. Alguna reunión tuvo y a ella nunca se le pasó por la mente. ¿Contarle que tenía un mecanismo? Si bien es odioso que sea la oposición que lo pida, porque eso es odioso cuando la oposición te pida. Es normal, ¿cierto? Pero es odioso, por decirlo menos. Si no lo hicieron, sería la más inútil historia. Exacto. Pero en la odiosidad de que yo no lo voy a sacar al ministro porque me lo está pidiendo la oposición y yo insisto en que a veces hay que inmolarse. Y demostrar tu inocencia, como dices tú, demuéstralo fuera. Sigue apoyando el proyecto desde fuera. Pero no le sigas haciendo daño a un vínculo que ya se ensució, que ya está contaminado. Más allá, yo también, obviamente hay que presumir la inocencia de todo y podrá haberse hecho loco, la omisión, lo pescó, nunca se imaginó. Mientras le trataban de contar, dicen, ah, ¿quién es Andrade? Porque uno lo ha escuchado muchas veces. Andrade era presidente de la federación igual que él. No, pero, no, y era el pololo de la presidenta del partido. Pero supongamos que no lo pescó, que estaban cosas más importantes, Marco. Cuando ya, y él es político, y como dices tú, ya ha hecho camino rápido, intenso, porque alguna habilidad tendrá que tener política. Uno sabe también cuándo tiene que dar un paso al costado, dejar que pase el agua, se limpie el agua, y luego volver. Si era un cabro joven, demuestre su inocencia, pero no le siga haciendo daño al gobierno. O sea, al final, no es un acto para la oposición o no, sino que hoy día es para salvar la reputación en algo de su amigo. Ahora, fíjense que, y esto sin quitarle responsabilidad alguna a George Jackson, todo lo contrario, pero alguna responsabilidad también le cabe al presidente, finalmente. Porque el presidente también tiene que tener un convencimiento muy importante de la permanencia de George Jackson. Y si el presidente en algún momento cambia, finalmente, o vacila en ese convencimiento, la titularidad de George Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social va a caer. Pero no se sostiene únicamente porque George Jackson no quiere renunciar. Se sostiene también porque el presidente no está convencido de sacarlo. Y que la mejor decisión es sacarlo. Y tiene que haber ahí un convencimiento de que una parte de la ida de George Jackson tiene que ver también con una parte de él. Tiene que ver con que un pedacito de Gabriel Boric como presidente también abandona la moneda. Pero si es romper un círculo de hierro, que es Camila Vallejo, que es George Jackson, que es Gabriel Boric. Es muy difícil tomar esa decisión. Y nosotros no lo vimos una vez. Lo vimos muchas veces en los cambios de gabinete y en la salida de ministros durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. José Silvia Pérez. O sea, con el mismo Ander Staudic. También. Bagro, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Nacimis, químico y restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de la reina. Don Marco Antonio Enrique Sominami. Qué gusto que ha agrado. Que tenga buenas tardes. El honor es mío. ¿Cómo ya? Se acabó. Se acabó. Señora Luz Poblete, también un gusto y un agrado. Seguimos conversando el otro martes. Chau, chau. Nos vemos. Chau. En Agricultura fue Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagro. Herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Micui. Gastronomía peruana y fusión. Conducción Jorge Andrés Pomar.